Es el turno de intervención de coalición por el Bierzo. Tiene la palabra su portavoz, don Iván Alonso. Por cierto, al que felicitamos porque nació el mismo día que la Constitución. Felicidades. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un año más y con este Ban 44 celebramos el día en que se aprobó la Constitución de 1978. Ha sido mucho lo que este movimiento político, social y cultural del Bierzo le debe a nuestra Carta Magna. Gracias a ella, hoy, como versionistas, podemos estar aquí compartiendo distintos puntos de vista y debatiendo. Como bien conocen, el artículo 14 de la Constitución Española expresa la igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento. Da la impresión que hay ciertos territorios del Estado a los que no llega la aplicación de este artículo de la Constitución. La discriminación en la disposición de infraestructuras y servicios que sufren los ciudadanos que habitan lo que se ha dado en llamar la España vaciada es más que evidente, con el Bierzo como primer exponente. El principio de solidaridad se ha roto y no es algo nuevo, no es algo del último año o de la última década o de medio siglo. Viene de mucho más atrás, de una organización interna del Estado con un modelo decimonónico creado por motivos muy distantes a los intereses de los ciudadanos y de un Estado moderno del siglo XXI. El lastre del reparto de los fondos públicos por provincias, en vez de por necesidades o regiones naturales, provoca que los ciudadanos más alejados de los centros de decisión se encuentren muy debilitados en inversiones. Nosotros, los bercianos y las bercianas, lo conocemos muy bien. Mientras vías de comunicación y servicios se centran en una parte de esta supuesta provincia, casualmente en el centro de poder, una gran parte del resto del territorio se encuentra huérfano de esas inversiones. Todo se maquilla por acción de la estadística torticera que muestran inversiones por provincias. Un fabuloso engaño que se ha instalado en el discurso político, muy alejado a nuestro padecer de la intención que emana de la carta magna que castiga soberanamente a la región berciana. Decía don Severo Gómez Núñez, cuando el vierzo aspiraba a construir el canal del SIL y desde la administración se hacían oídos sordos, decía, Estas obras que aprovechan a numerosos hombres humildes, modestos labradores, no encuentran valedor influyente que las impulse, sino al contrario, más bien tiene que soportar cierta oposición, al revés de lo que sucede con empresas de otra índole que por aprovechar a pocas personas se presta para la fácil remoción de las dificultades. Hace 100 años que pronunció estas palabras y hoy siguen plenamente vigentes. Es necesario abrir el debate y reflexionar en profundidad con un diagnóstico preciso de la organización interna del Estado y de sus necesidades. No sucede nada por ello, nada se rompe. Es lógico que después de casi dos siglos se estudie y se debata. Este ruido fariseo interesado que obstaculiza estos debates no debe ser óbice para dotar a nuestro territorio de los mecanismos que lo permitan acceder, en igualdad de condiciones, a infraestructuras y servicios que se le niegan reiteradamente. Coalición por el Bierzo, siempre desde el respeto a la democracia y a la Constitución, cree firmemente que todo el poder de la norma máxima debe emanar del pueblo y nosotros, los representantes elegidos por los ciudadanos, nos debemos a ellos y estamos obligados a servir con todo nuestro esfuerzo y bien hacer a cumplir con su mandato. En este día en el que celebramos la onomástica de nuestra Constitución, no podemos hacer más halago a la misma que reivindicar firmemente para el pueblo berciano la igualdad en todos y cada uno de los aspectos que dicta nuestra Constitución. ¡Viva el Bierzo y viva la Constitución!